Conciertos a los que ha asistido parte 108 Llegamos aquí al Palacio de los Deportes Hoy es 8 de Octubre Van a tocar The Hypes y acaba de terminar The Dem Antes que nada, ¿cómo le fue a The Dem? Esta ya legendaria banda de punk Que anda dando guitarrazos desde los 70's Visitó por primera vez nuestro país Y los Hypes, respetando su jerarquía y legado Les dieron una hora de concierto Así que si llegaron lo suficientemente temprano Se echaron dos conciertos en uno Yo no, yo llegué por ahí de la novena rola Por cierto, ¿qué onda con los 350? Pesos del estacionamiento es un robo Pero bueno, llegué al Palacio de los Deportes Entré a pista y estaban tocando Invisible Man 15 canciones en total y por supuesto No podía faltar Smash It Up Y cerraron su set de manera muy prendida Con un cover a MC5 Y es que el baterista le prendió fuego a sus platillos Suenan bien, pero el sonido está muy muy saturado Incluso las canciones que están ahorita de fondo No sé si las alcanzan a escuchar Pero sigue los agudos muy altos En general no se escucha tan bien Esperemos que mejore a la hora que salga Hypes Ahorita son como por ahí de las 9.20 Y en el Palacio se ve algo vacío El concierto ya está próximo a comenzar Y hay muchos lugares todavía vacíos Esperemos que lleguen pronto Que los lugares se ocupen Porque sería una lástima que Dejen a esta banda con tantos asientos tan vacíos Pásale Cheblas En ese momento ya están acomodando el escenario Para que entren los Hypes Esto por el momento les sigo reportando Cómo nos fue The Hypes estaban programados a las 9.40 Y minutos después apagaron las luces Y empezó la marcha fúnebre de Chopin Para ahora sí Arrancar con gran energía con Bogus Operendi ¡Gracias! Continuaron con Main Offender Rigor Mortis Radio Y Walk Idiot Walk El Palacio de los Deportes Lucía bastante vacío en la zona superior La mayoría de los lugares en la zona intermedia Sí se terminaron ocupando Pero dejaron un hueco por ahí del lado derecho La pista por su parte estaba a unos 3 cuartos Y es el concierto en el que he estado más cómodo en mi vida Entonces no éramos tantos Pero el público estuvo a la altura Además se sabe que su frontman Aprovecha todos los trucos del manual Para que te la pases muy bien Como podrán ver acá Motivando al público Para que participe con aplausos El concierto prácticamente nunca bajó de intensidad El vocalista interactuaba constantemente con el público Haciendo preguntas y hasta bromas El noveno tema fue el clásico por el que la mayoría los conocimos Sencillo arrancado del Beanie Bidivicious Me refiero por supuesto a I Hate To Say I Told You So ¡Gracias! 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 18 canciones en total en donde dieron un repasón de todos sus discos Aunque le dieron prioridad a su más reciente producción Ahora, no me hagan mucho caso porque no me consta Pero yo vi varios drones y cámaras en el escenario Setlist FM sí menciona que el concierto fue grabado para un lanzamiento posterior Pero tómenlo con sus debidas precauciones mientras no se formalice la noticia Y por cierto hay un momento en el concierto donde la banda interpretaba I'm Alive Que creo que se va a ver muy bien si se llega a lanzar este DVD o Blu-ray en vivo Y no nada más por el movimiento de las manos por parte del público comandados por el vocalista Sino porque además se sacaron los celulares para iluminar todo el palacio Después de la canción Countdown to Shutdown vino el anchor El Bataco regresa para seguir animando al público y comienzan de nuevo con Come On Y la última canción del concierto fue Tic Tic Boom con una lluvia de Yo Espero Cerveza Adios amigos Tic 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 En este momento hubo un intento por parte del vocalista en donde nos pidió que nos sentáramos. Fue un intento fallido y la verdad es que sí está bien difícil cuando el recinto está lleno, pero yo creo que aquí sí faltó un poquito de ganas por parte del público. Y es que por lo menos a mí ya me tocó llevar a cabo esta experiencia con Slipknot y sí se puede. Una de las cosas que más disfruto al ir a los conciertos es ver que mi artista favorito está disfrutando junto con nosotros. Y todos los hybes se veían súper emocionados, se autodenominaban mexicanos, se nombraban los jaibas. Toda su campaña de marketing giró en torno a mexicanizarse por así decirlo. Incluso la playera oficial del evento hacía alusión a los Tigres del Norte ya que en algún momento se les compararon por sus trajes. Si hay algo que podría criticarle a este concierto es que la banda no acostumbra a dar muchas sorpresas, normalmente empieza con el mismo setlist que acaba y en este caso no fue la excepción. Pero The Hypes es siempre una banda que lo da todo en el escenario. Recomiendo que si no los han visto en vivo y tienen la oportunidad de hacerlo cuando regresen que seguramente lo harán, no se la pierdan. Si tú estuviste en este concierto deja en comentarios tu experiencia, si se me está pasando algo, si quieres agregar algo. Yo por el momento me despido y nos vemos en el siguiente video.